Tremendo, ¿eh? Tremendo, ¿eh? Tremendo. ¿Dónde es esto exactamente? Esto es, bueno, cerca de Córdoba capital, al norte de capital. Raro, porque no suele ser Córdoba capital un lugar. Es Carlos Paz. Carlos Paz, Carlos Paz. Ahí está. Bueno, Córdoba es muy propenso en estas épocas, por sequías y por comienzos de altas temperaturas, a que se dé este cuadro de situación, ¿no? Vemos a la distancia que llama la atención. Y aparte los vientos. Fíjense acá las llamas, cómo van trepando, y que con los grandes, con los fuertes vientos, por las alturas, hace que se torne totalmente incontrolable. Vos ves los montes en las montañas, me tocó ver un incendio forestal una vez que estaba yendo al Cerro Champaquí, y arrasa de una manera que es imposible de tener, ¿eh? No, no, perdón. Tenés que rezar que llueva. Encima, el pronóstico, no estima lluvias en el corto plazo. Ese es el problema también. Y se siguen sumando focos, como en el Valle de Trasla Sierra, el hermoso Valle de Trasla Sierra. Bueno, también tenemos focos ahí en el volcán. ¿En el volcán? Sí. El volcán. ¿Qué es el volcán? Una localidad, son varios... Ah, pensé que había un volcán. No, no, me quedé pensando, ¿dónde hay un volcán en Córdoba? En la cadena, como de 10 volcánes. Nunca supe que había un volcán en Córdoba. Qué bueno. Ah, y se la conoce como el volcán. En Córdoba puede pasar de todo. Pero mirá, mirá, mirá las imágenes que estáis viendo en pantalla. Una de noche, lo que provoca que las llamas, obviamente, se vean por muchísima más claridad, a la izquierda de la pantalla y a la derecha de día, donde puede divisarse mucho la gran cantidad de humo. Y acá empieza a tallar la gran preocupación que tiene, que es, primero, las viviendas que están cercanas, ¿no? Todas las casas que empiezan a correr peligro, porque ya hemos vivido muchas evacuaciones y casas que se incendiaron, Jorge. Bueno, mirá, hay un barrio cerrado en La Calera que ya está evacuado porque el incendio está tan próximo y está difícil de controlar, que corren riesgo tanto las propiedades como más aún los que habitan y viven en ese barrio cerrado, que estamos hablando que supera al centenar las familias que viven en ese barrio cerrado, el cual a escasos metros ya está en las llamas de este incendio que está descontrolado. Estamos hablando de La Calera, Córdoba. Así que, bueno, la situación está delicada. El gobierno de Córdoba está pidiendo apoyo y colaboración a las provincias aledañas con respecto a lo que sería el apoyo de bomberos y equipos aéreos para poder sofocar este fuego que se está dando en sectores de pastizales que, como bien decía vos, Leo, recién, están secos a consecuencia de la falta de lluvia, la falta de humedad. Es una zona de pastizales. Se puede descartar la intención. ¿No hubo intencionalidad en estos incendios? Mirá, Ari, por el momento no puede ser evaluado si hubo intencionalidad o no, porque eso es materia de investigación a partir de que se sofoque. Pero en forma preliminar dicen que sería un factor natural por las cuestiones climáticas. Pero es preliminar, porque te vuelvo a decir, una vez que se pueda controlar el fuego y sofocar estas llamas que están próximas a barrios cerrados, ahí es cuando se va a hacer el análisis, la investigación, la pericia por parte de los especialistas en la materia y van a determinar si es que fue intencional o no. Pero preliminarmente y oficialmente no fue intencional, fue por factores climáticos, por las temperaturas y la falta de humedad y la falta de lluvia en la zona. El pelado Mariano de la Alicia de Boedo que me dijo que ya dejó el paquetito arriba, me dice, estoy impactado con estas imágenes, tengo familia en Córdoba y la verdad que me sorprende y me asusta también, ¿no? Porque la cercanía en esta localidad de La Calera, que bien decía Jorge recién, de las llamas, hay imágenes que se pueden divisar donde hace que, si vos estás ahí primero, te contamines, porque es muy difícil respirar, sabemos que el humo termina contaminando el medio ambiente de por sí y el ambiente allí te sufoca, te deja, te tenés que ir, básicamente te tenés que ir o quedarte encerrado, pero si te quedás encerrado, corres los riesgos de que ingrese igualmente el humo dentro de la casa. Por un lado eso, fíjense, miren, vehículos que me dicen son que están siendo evacuados, esto que veíamos allí en imágenes. Esa, si no me equivoco, es la ruta provincial 55, en la que están trabajando más de 200 efectivos para contener este foco de incendio. Y también están utilizando aviones hidrantes. Así que, bueno, están por suerte las autoridades con todo lo que se puede, pero obviamente, cuanto más rápido se puedan contener estos incendios, mejor para que dejen de expandirse. No, pero aparte, me va llegando información, digo, gracias a toda la gente de Córdoba que está mirando, quiero decirle, Charly Lobato, Charly Lobato, gracias Charly, gracias, que está allí en Córdoba y que me va mandando información y me va mandando imágenes, que está trabajando allí en el lugar. Me dice, el laburo de los bomberos es descomunal. Incluso me manda un videíto que ya lo acabo de mandar recién al Grupo de Producción, cómo de noche están trabajando. Imagínense, de noche, está bien, vos las llamas las ves, pero corres el riesgo, un riesgo muy superior aún, de que te puedan envolver, porque vos vas ante el objetivo, cuando te diste cuenta, ante un viento que soplan, arremolinados y demás, te pueden cercar y ahí es el momento en que termina siendo trágico y donde, lamentablemente, muchos bomberos terminan perdiendo la vida, ¿no? Esperemos que no sea este el caso, Pato. No, ojalá que no, pero vos fijate que, obviamente, como vos decís, es un trabajo de mucho riesgo, que tiene mucha responsabilidad y la verdad que, por lo general, es mal pago o es voluntario incluso. Así que estamos hablando de verdaderos héroes, los que están trabajando ahí, porque realmente estar ahí ya, primero tenés que tener una valentía enorme y después, la verdad que una, te tiene que, tenés que querer mucho a la comunidad para poder estar poniendo el pecho ante las llamas para detenernos, para que no le quemen la casa a tus vecinos. Atenti, porque me dicen que la ruta E55, la ruta E55 ahí en Córdoba, fue cortada, se inhabilitó el paso por los humos y por el peligro, por la cercanía de las llamas. Estamos hablando que es la ruta que conecta Córdoba capital con Villa Carlos Paz. Ahí está. Y ahí me están informando que en este barrio cerrado de la calera, donde viven aproximadamente mil personas, los bomberos lograron controlar el fuego a 30 metros del barrio. Estamos hablando ya casi próximo a ingresar a lo que es los espacios verdes del barrio cerrado de la calera. Así que la situación es crítica. Están trabajando, como bien decías vos recién, Leo y Pato, una cantidad significativa de bomberos que son de Córdoba y están pidiendo apoyo a La Pampa, a Entre Ríos y a Santa Fe. ¿Por qué? Porque temen que la situación no se pueda controlar en las próximas horas, dado que no hay un pronóstico de posibles precipitaciones o que suba el índice de humedad ambiental, para que de esa forma sea más fácil de controlar las llamas y estos focos ignios. Así que la situación es muy delicada, Leo, y comprometedora tanto para el barrio como para los vecinos. Mirá cómo trabajan los aviones hidrantes. Mirá, mirá. Presta atención, mirá. Es impresionante, mirá. Acá lo tenés, mirá. Fíjate. Es tremendo. Que vos decís, che, es un montón, debe ser miles de litros, calculo que habrá lanzado, y cuando termina cayendo probablemente sea muy poco para la voracidad del fuego. Me dicen, a ver, información que va llegando, que detuvieron a un hombre de 72 años. Por incendio culposo agravado en la zona del Durazno. Que habría sido lo que comenzó con muchos de los incendios, muchos de los incendios que han sucedido ya en la provincia de Córdoba. Digo, va llegando esta información, es todo al instante. Yo te voy contando lo que me van mandando y gracias a la gente, Lucho Arrieta también, gracias Lucho, que está mandando información directamente desde la provincia de Córdoba, arroba Jolio Rossi, en arroba Jolio Rossi, ahí me pueden seguir mandando información. Yo voy transmitiendo lo que me van contando. Acá lo que están diciendo también es que, y esta es una buena noticia, es una buena noticia, que en la zona de la calera, donde estamos viendo las imágenes, que son terribles, que Jorge nos decía, la cercanía con este barrio privado y demás, en principio estaría bastante controlada la situación. Quedan unos 400 metros más o menos lineales. Fíjense lo que estamos hablando. Una situación controlada con 400 metros lineales por apagar todavía. Lo que sí, se provoca un cambio de viento, olvídate que esté controlado, porque automáticamente se te va todo al carajo. Automáticamente. ¿Sí, Jorge? No, te decía, después teníamos imágenes del barrio La Cuesta de La Calera, que es el que está próximo a la circunvalación, y había un video que recién lo teníamos en pantalla, que mostraba de día, ¿no es cierto?, las llamas y el barrio de fondo. Ahí lo vemos en pantalla, en el sector izquierdo de la pantalla, vemos, ahí estaría próximo el barrio La Cuesta, un barrio cerrado tipo country, que viven aproximadamente mil personas, en el cual el foco digno está a 30 metros del acceso principal a los espacios verdes. Así que significa que si el viento sopla, puede ser que invada el barrio. Son 30 metros, son dos minutos, ¿eh? Claro. Con un viento soplando, son dos minutos, se arrasa con todo. Quiero agradecer primero a la Secretaría de Gestión de Riesgo de la Provincia de Córdoba, ¿sí? Secretaría de Gestión de Riesgo de la Provincia de Córdoba. ¿Qué me dicen? ¿Qué? Recién les decía que estaría contenido, bueno, que me dicen que el incendio en la calera está contenido, pero con perímetros inestables. Claro. No está sofocado. ¿Qué quiere decir con perímetros inestables? Bueno. Por el viento, ¿no? Que puede pasar cualquier cosa. Claro. O sea, que por ahora no tienen contenido. Ahora, te agarra un viento que ha remolinado, te agarra un viento que cambia de sentido y demás, y se puede ir todo de vuelta al demonio, ¿no? Bueno, hay que recordar que a partir de cuando sofocan el foco ignio, queda una guardia que se denomina guardia de ceniza, porque si hay un cambio de viento, como bien decía Boleo, puede ser que se reactiven las llamas. Bien. Gracias, entonces, chicos, por toda la información. Gracias a todos los que están mandando la información. Y gracias.